y esta es otra de tiktokers pero en este caso uno que se humilla a sí mismo haciendo un vídeo efectivamente llorándole a bellingham de por qué les ha humillado pero al mismo tiempo pidiendo vale adiós rogando y con el mazo dando pidiendo de manera vamos dejándose la vida dejándose la garganta rogando ayude bellingham que venga al fútbol club barcelona reconocer que les ha humillado pero por dios que venga fútbol barcelona y encima dice tu sueño era venir a barcelona pero quien ha dicho eso quien ha dicho eso nadie recuerda eso de hecho cuando estaba en el birmingham su descubrido su entrenador en ese momento le comentaba y le hablaba del barcelona porque me parece que es alguien que estuvo el barcelona de alguna manera y le comentó pero pero que no recogía el guante y estamos hablando cuando tenía 15 16 años o sea que en absoluto en absoluto y bueno pues en este sentido creo que este tiktoker debería hacérselo mirar porque está haciendo el ridículo o sea la manera en la que llora vale la manera en la que se convierte en una plañidera con respecto a la figura de bellingham es lamentable y sinceramente creo que es por unos minutos de fama o gloria no pueden ser de otra manera no puede ser de otra manera yo no lo trato como de otra manera o sea bellingham es jugador del real madrid y siempre ha querido ser jugador del real madrid por mucho que tengáis una foto de espaldas o sea que me vas a contar con una foto de espaldas chaval es imposible bellingham es ya lo peor de todo es que ya es jugador del real madrid y no va a ninguna parte porque quiere pasar el resto de su vida y su carrera deportiva aquí en el real madrid así que de verdad hazte un favor no llores a la pantalla sé un hombre y compórtate reconoce la derrota reconoce el valor del rival reconoce a ese pedazo de jugador pero no le pidas nada que te estás ridiculizando te estás humillando estás humillando a la afición a la que dice representar es vergonzoso absolutamente vergonzoso pero amigo es lo que tenemos no sé por qué sinceramente pero a los culés ya no sólo se ridiculizan en el partido sino en el postpartido